El secretario de Gobierno, Leonardo Gómez, se pronunció frente al avance de las investigaciones pertinentes que se vienen realizando frente a las presuntas desapariciones de dos jóvenes en días anteriores en el puerto petrolero. Hay unos hechos de público conocimiento frente a la presunta desaparición de dos jóvenes en el distrito de Barranca Bermeja, uno de los cuales ya ha sido resuelto, toda vez que se pudo ubicar a esta persona, lo cual desvirtúa cualquier posibilidad de riesgo o de racto que se pudo haber anunciado. Y el otro tema particular, la joven Lorena, ya existen unas averiguaciones bastante avanzadas por parte del Cuerpo Técnico de Investigaciones, donde también presuntamente estamos por confirmar el desplazamiento de esta joven a un sitio distinto al territorio de Barranca Bermeja. Los hechos continúan siendo materia de investigación con el fin de garantizar el trabajo y compromiso que hay por la vida y la seguridad de la mujer en el distrito. Hechos que están aún en materia de investigación, como quiera que se están haciendo algunas averiguaciones que prontamente esperamos dar los resultados. La invitación es para que todas estas situaciones que se están presentando no las sobrevencionemos, sino que podamos realmente poder aterrizarlas en manos de las autoridades quienes son los competentes para adelantarlas. Es importante que aquellas personas que tengan cualquier tipo de información no confiable, no difundirla.